Muy buenos días, es para la gran familia gabaldoniana sentir inmenso orgullo, satisfacción y mucho placer volver a encontrarnos por esta vía, aunque completamente convencido y si la oportunidad se diera seguramente todos decidimos vernos y abrazarnos. Permita el bueno de Dios que sea muy pronto este encuentro. Hace ya casi un año estábamos reunidos celebrando las vigésimas sextas jornadas científicas y alrededor de unas 300 personas y sintiendo el calor humano en un evento que irradia pero que hoy las circunstancias y la realidad es otra y nos lleva a repensar otras cosas y por eso nos estamos encontrando por esta vía de la tecnología que la tecnología nos permite. En nombre de nuestro ministro y rector de la Universidad de Ciencias de la Salud, doctor Carlos Alvarado, la viceministra de Salud Integral, doctora Juliana Ramos, nuestra directora de gestión académica e ingeniera Yelixa Ledesma, doctora Yuli Bejarano, directora de interacción social y nuestra directora de investigación y anfitriona de estas jornadas, la licenciada Carmen Julia Silva y por supuesto por en nombre de todo el personal docente, investigador, administrativo y obrero del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón, les damos la más cordial bienvenida a nuestro simposio y jornadas científicas que llevan por nombre este año diversidad científica en tiempos de pandemia. Saludos, nuestros saludos y respeto a la Autoridad Única en Salud, doctor Juan Dávila y a nuestro querido gobernador del estado, Marcos Torre, Rodolfo Clemente Marcos Torre. Queremos saludar y dar gracias eternas a todos los compañeros y amigos de esta casa que año tras año nos han acompañado con una entrega sincera en estos encuentros de saberes y que han tenido ese gesto sin mezquindad de poder compartir con todos nosotros todos esos saberes que ellos nos han emitido año tras año. Quiero saludar a la profesora Yasmin Rubio, profesor Oscar Noya, la profesora Daría Camacho, la profesora Elizabeth Ferrer, a nuestro gran amigo el profesor Gregorio Sánchez, a nuestro profe querido Pedro Alcalá, querido por muchísimos nosotros acá en el instituto. A nuestra profesora Valentina Trová, la profesora Karen Valera, a la profesora Luisa Figueroa, a la profesora Yelixa Ledesma, a nuestra querida amiga Ana Gisela Pérez y a mi gran amigo y hermano el profesor Mikey Flor. Y a nuestro querido profesor José Romero, que son nuestros distinguidos ponentes en esta semana, el mejor de los éxitos para cada uno de ellos. Pues por supuesto debemos felicitar al comité organizador de nuestra jornada y el simposio por haber hecho posible nuevamente este encuentro, aunque de manera virtual. pero hay que resaltar que el instituto no se ha detenido en su propósito fundamental, que es lo académico, investigativo, y ha seguido su curso con muchas debilidades que no tenemos por qué ocultar, no tenemos por qué negarlas. Y aquí hago mención y referencia a unas palabras que nos dejó nuestro ciudadano ministro por allá comenzando el año, en el mes de enero, que nos decía, debemos seguir haciendo cosas y produciendo más cosas, pero con menos. Bueno, pues eso hemos hecho el ciudadano ministro, eso ha hecho el IAE, eso han hecho sus trabajadores durante este duro año. Quisiera hacer algunos comentarios interesantes de la jornada. Esta jornada científica, doctor Arnoldo Gabaldón, se viene realizando año tras año, ininterrumpidamente, desde el año 93. Al igual que el simposio, también se viene realizando desde el año 2009, sin detener su curso. En el año 2000, hace 20 años exactamente, casualidades de la vida, el lema de nuestra jornada era situación de desastre, epidemiológica, salud ambiental e impacto social. Cosas que tienen que ver con esta jornada durante este año de pandemia, durante este año que nos ha azotado el COVID-19. Estas son las vigésimas séptimas jornadas científicas y el décimo segundo simposio. Diversidad científica en tiempos de pandemia. Venezuela y el mundo, y este año pues no escapa la realidad vivida con la pandemia del COVID-19, que ha azotado el planeta entero, el simposio, una aglutina, todos esos aportes científicos realizados por nuestro grupo de investigadores en el año en curso y en años anteriores de los centros de investigación del instituto. Y queremos enviar saludos exclusivos a nuestro profesor Jorge Moreno y todo el equipo que lo acompaña allá en Tumeremo, en el estado de Bolívar, en el Centro de Investigaciones Francesco Vitanza. Al igual que al doctor y profesor Oscar Noya y a su tren de trabajadores en el Centro de Estudio Palamararia en la ciudad de Caracas. Y pues por supuesto a nuestro equipo del Centro de Estudio de Enfermedades Endémicas y Salud Ambiental acá en la ciudad de Maracay. Mis saludos y respetos a todos nuestros investigadores. Quiero también resaltar y enartecer la labor del docente investigador del Instituto de Alto Estudio y su dedicación como pilar fundamental en la misión y en el carácter académico, filosófico y epistémico con visión de ese pensamiento crítico. Al igual que el maravilloso trabajo que han venido realizando año tras año y más este año tan duro de cada una de las unidades sustantivas, de cada uno de los servicios y dependencias del instituto para poder cerrar un año tan complejo como este 2020. Mis felicitaciones a todos los trabajadores de esta gran familia y todas las bendiciones para ellos. Esperamos que estas jornadas sean de su completo agrado y aceptación. Un abrazo fraternal de su siempre amigo José Rivas Ná. Dios los bendiga. Sigan acompañándonos en nuestras finísimas séptimas jornadas científicas, Dr. Arnoldo Gavardón. Sigan acompañándonos en nuestras finísimas jornadas científicas, Dr. Arnoldo Gavardón.